Música Acelero el proceso de crecimiento Estoy como tu nena esta florando Lo esta soliendo Mi puerta mucho mas lo cae adentro Miro el universo como un club que somos miembro Yo nací para rapear lo estoy haciendo Crecí para dar frutos y de esta mierda estoy comiendo Poco a poco alineándome con mi centro Soñaba ser como tal y cual y quiero alimentos Hay cosas que no ves en un Nintendo Dejé mis egos de lado, hoy te comparto lo que tengo Crecimos rápido buscando ser raperos Yendo de estudio en estudio mezclando el alcohol con hielo Mi cosa es una iglesia me hizo conocer el cielo Te juro por su vida nadie va a tocarle un pelo Tengo 21 y no crecí con blanca en hielo Vestidos en la calle como me dos menes Preguntas que no se pueden hacerle a un crío Y me cuestiono como coño me torne tan frío Firmando cláusulas sin fe en mañana No te pispaste que son de carácter retroactivo Mi homie sufre por su hija y me pareció bello El que creció con el dolor sabrá que hacer con ello Le puse fuerza en cada pedalada De donde sacas la energía cuando no queda nada Transforma billetes en cerbatanas Deciden por su vida en un estrado frente al palace Y el esquivando a esos reptiles como hace tan gana Porque la muerte es tan barata y la vida es tan cara Atormentados como Marvin Gaye Todo ser que es noble se corrompe en la ciudad sin ley Niños sin edad pa' trabajar ya están currando, vey Lavando tus plantos o vendiendo algunos grounds, vey Once you are free 95 Michael 12 El ES 12 23 14 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!